Un día de actividades musicales, muestras gastronómicas y servicios generales, presentó Colanta en el programa denominado Colanta Más Cerquita. Agradecerles a toda la comunidad estudiantil, a toda la comunidad unitense que nos acompaña en el parque, en todo el parque el día de hoy, la mañana de hoy y en la tarde que van a estar con nosotros. Darles un agradecimiento muy especial al señor alcalde Hugo Botero por facilitarnos la logística, por haber aceptado de una manera muy entusiasta realizar acá en el municipio el festival Colanta. Darles la bienvenida y agradecerle al honorable consejo municipal, a los integrantes que nos acompañan el día de hoy, a todos los funcionarios y personas de la administración municipal que nos han apoyado y que han prestado toda su colaboración para poder hacer realidad y hacer efectivo este festival el día de hoy. Darles una bienvenida muy especial a los representantes de la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos, USAID, quienes nos acompañan también en la mañana de hoy. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. El alcalde del municipio estuvo presente en la apertura al festival Colanta. Y decirles a la comunidad unitense que Colanta ya es el dueño de Unilac, una empresa que creció aquí con los campesinos y Colanta ahora la recibe y es grato para la administración municipal saber que Colanta tiene ya a Unilac. ¿Por qué? En conversaciones sostenidas con las directivas de Colanta, en el municipio de la Unión se va a ampliar la planta para sacar nuevos productos lácteos. Eso es bueno porque traen empleo para nuestras comunidades. Otra fortaleza de Colanta, que nos va a recibir la leche a los productores de leche que estén en otras empresas o que estén vendiendo individualmente la leche. Lo que llamamos a las personas que tienen todavía o sacan la lechita en caneca. Para que ellos puedan tener esa opción de venderle a una gran empresa como es Colanta. Agradecerle a todos ustedes, a la Policía Nacional, a todas y cada una de las personas que hoy asisten y en este fin de semana asistirán a este gran evento, a esta gran feria. Agradecerle agradecerle a Colanta la presencia viva en nuestro municipio y que es una ayuda inmensa para nuestros campesinos. Gracias señor Sergio González, gracias señor doctor Manuel Cerón y a todos los integrantes y a todas las personas que laboran en Colanta. Muchas gracias y un saludo de parte de la administración municipal. Y reiterar, señor alcalde, señores concejales, señores asociados, don Joaquín que lo veo por acá también, reiterar el compromiso que tiene Colanta, no solamente con el municipio de la Unión, sino en general con el oriente antioqueño, con la despensa de comida del Valle de Aburrá. Porque nuestro compromiso es un compromiso social, fundamentalmente con el sector rural. Nuestra cooperativa tiene ese compromiso de generar empleo, desarrollo rural, de generar condiciones de vida adecuadas, de absorber la producción agropecuaria, específicamente de la producción de leche y recientemente de la producción de carne. Y en general queremos vincularnos con todas las actividades del municipio. El señor alcalde lo mencionó, el proceso de incorporación de la cooperativa Unilac ya se culminó, ya toda la operación de Unilac está en cabeza directamente de Colanta. Hoy los asociados de Unilac son ya asociados de Colanta, igualmente los productores de leche y al mismo tiempo los empleados que eran de la cooperativa Unilac. Ninguno de ellos ha quedado 60, no se han perdido empleos y por el contrario, como lo mencionaba nuestro alcalde Hugo Botero, la expectativa es que a un mediano plazo podamos estar creciendo la planta de producción, no solamente para que sea una planta de acopio, sino para que sea una planta de generación de producto, de generación de empleo y de generación de desarrollo social. No me quiero extender porque estamos de fiesta y no de discursos, así que en compañía del señor alcalde declaramos abierto este festival y agradecemos a todos los que nos han ayudado en la organización e invitamos a toda la comunidad, todos son bienvenidos a disfrutar de esta feria, muchas gracias. Varios stands expusieron productos y servicios que ofrece esta cooperativa lechera. En el día de hoy lo que tenemos acá es la finca tecnificada, entonces tenemos desde el silo granelero para el almacenamiento del concentrado, ya con eso evitamos la manipulación de los bultos y la contaminación de los concentrados por roedores en las ficas. Luego tenemos el equipo de ordeño, entonces tenemos todo lo que hace parte del equipo de ordeño, maquinaria, unidad final y una de las distintas formas de cómo se construye el equipo, la infraestructura. Acá tenemos un equipo en espina de pescado, es un equipo que requiere una construcción muy pequeña para la disposición de las vacas en el sitio de ordeño. Y tenemos el tanque de enfriamiento, tanque de enfriamiento, la herramienta indispensable para contar con una leche de calidad higiénica. También tenemos una planta de tratamiento de aguas, uno de los tantos métodos para el tratamiento que hay en el momento. Esto es con unos filtros de porcelana. Acá están llegando los ganaderos interesados en algunos de los temas, el tratamiento de aguas, el enfriamiento de la leche, el equipo de ordeño en las distintas modalidades. Esta es simplemente una de ellas. Y el silo. La cooperativa entonces tiene distintos profesionales del área, dando la explicación de funcionamiento y de formas de alquiciación para los ganaderos y disponible en este momento desde la cooperativa. Cada profesional con su tema, con su conocimiento, aporta en la explicación de cómo funciona cada uno de estas infraestructuras que tenemos hoy acá o equipos. La tiendecita se llama los recuerdos de ella, porque por ella es que bebo casi todos los días y amanezco en Coyabón y salgo más a la tienda y en busca de conseguir una cerveza fría pero me puse a pensar que si la tienda es mía no más hago levantarme y abrir... Gracias.